Muchachos, yo quedé tan angustiada con lo de Luzmila que... me voy a ir a descansar, ¿no? Bueno, me imagino que ustedes también van a dormir y a descansar. Permiso, ¿no? Les juro que lo que les digo es verdad. Yo misma escuché a doña Flavia y al animal de Tirso hablando a solas. ¡Qué horror! Ese tipo es un asesino en potencia. ¿Y doña Flavia no se le queda atrás? Si es capaz de darle semejantes órdenes. Tenemos que admitirlo, señoras. Estamos sirviéndole a unos delincuentes. ¡Los peores! Empezando por el tal Veneno. Si la policía llega a descubrir que hemos estado ayudándole, iremos a parar derechito a la cárcel, Jorge. Eso que pasó en la hacienda hoy es muy grave y le estoy cogiendo desconfianza a doña Flavia. Esa señora está cometiendo muchos errores. Y eso también nos puede perjudicar a nosotros. Tirso es peor que el asqueroso de Veneno. De eso estoy completamente segura. ¿Dónde creen ustedes que está en este momento? ¿Ah? Si ella le pidió que hiciera algo terrible, pues debe estar haciéndolo. Por algo salió armado, ¿no? ¡Deténgase, ladrón miserable! ¡Quieto, disparo! ¡Ya sabemos que usted es uno de los pajonales! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Dios mío, te mataron, Ayme! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío, te voy a hacer! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¿Crees que pudo ser ese tipo del canario de Tirso? ¿Quién más? Es el único bandido que está rondando por acá. ¿Y el más peligroso? Ese degenerado no se detiene ante nada, pero llegó la hora de frenarlo. Si la policía de Castellón no es suficiente, organizaremos una brigada con todo el pueblo para buscarlo hasta debajo de las piedras. Ángel, de algo estoy segura. Y es que la bala que mató a Luzmila era para mí. Ni lo digas. Ni lo digas. Ese cobarde debió confundir a Luzmila conmigo. Es lógico. La vio vestida de novia y... dio la oportunidad perfecta. Y no dudo en dispararle. No le importó la seguridad. Zulma. No te atormentes pensando en eso. Ángel. Si tuviera aunque sea una prueba para denunciarlo, pero no la tengo. Por lo que resta de esta noche, olvidémonos de todo lo malo. ¿Quieres? No has ido a amargarme pensando en que podía perderte para siempre. No quiero pensar ni los problemas con mi mamá ni la muerte de Luzmila. Lo único que quiero saber es que estás junto a mí y que eres mi esposa. Te amo. Eso sucedió esta madrugada, Flavia. Lo mataron miserablemente. Asesinaron a mi esposo a sangre fría ahí delante de mí. No, yo no sé cómo no estoy en puerta también. ¿Quiénes lo hicieron? Lo sabes. Esos zampones de los pajonales. No hay la menor duda. Están dedicados a saquear y asesinar aprovechando su trabajo en esta zona. Fueron ellos. ¿Cierto, Berta? Fue únicamente un hombre y tenía la cara cubierta y yo no pude vérsela. Porque era de los pajonales. ¿Qué te digo? Cometen toda clase de delitos gracias a la protección de Alejandra Aguirre. Ayer me atreví a hablar con esa mujer para exigirle de la mejor manera que retirara esa genitusa. Y mírame, mírame la cara. Y esta fue la respuesta que me dio. Me atacó como una fiera y como no alcanzó a matarme. Juro que algún día lo haría. Juro que algún día lo haría. Qué mujer tan miserable y tan dañina. Es una bandida completa. Y lo peor es que Leonardo y mi hijo están aliados con ella. Los tienen protegidos. Pero no esperemos más, Berta. Reunramos a los asentados para ir a protestar contra esa plaga. Sí, sí, lo que quieras, Flavia. Pero este crimen no puede quedar impune. Alguien tiene que pagar por la muerte de mi esposo. Mamá, por favor. Debes ayudarnos. Vístete rápido y vamos a reunir a la gente antes de que sea demasiado tarde. Lo siento en el alma, hijita. Pero no estoy de acuerdo con nada de lo que dices. Y no pienso seguir ayudándote. Papá, se trata de Jaime, el esposo de nuestra amiga, Berta. Esos infames lo asesinaron vilmente. Y le vamos a apoyarla más que nunca. Yo tengo que ocuparme de mis problemas. ¿Sabías que alguien me robó todas mis joyas? Eso es más importante para mí. Y debo averiguar quién fue el miserable. Me robaron. Me robaron. Y debo hacer algo. ¿Cómo amaneció, mi amor? Muy bien. Muy bien y con muchos ánimos. Bueno. Entonces, ¿lista para averiguar qué nos depara el destino de hoy? ¿Y dices que el comisario regresó? Sí, señora. Están allá en la hacienda del frente, en la arboleda. No sé exactamente qué es lo que están examinando. Entonces, el tipo que disparó, disparó de aquella hacienda. O sea que estaba escondido tras los árboles. Deberíamos ir a hablar con él. Seguro regresará. Digo, tiene que explicarnos qué es lo que piensa de todo esto, ¿no? ¿Doña Flavia? ¿Doña Flavia está ahí? ¿Doña Flavia? ¿Y usted sospecha quiénes fueron, comisario? No, pero no creo que haya sido ningún habitante de Los Pajonales. Como ahora está de moda culparlos de todo lo malo que pasa en la región. Es imposible acusar a alguien si no se tienen las pruebas suficientes. ¿Y usted cree que haya huido lejos? No, pero algo me dice que ese criminal no ha salido de Castellón. No, pero algo me dice Telemundo presenta Telemundo presenta Para nadie, a nadie, a nadie que no seas tú Mi cariño te pertenece aunque ya no lo quieras tú Hace mucho tiempo esperto, mi amor, como entiendas tú No me des ahora el cielo que yo te daré en mi luz Y si te quedas, te voy a amar, como quieras Luna, luna nena Luna, bella morena Cuéntete como me tienta El tiempo tiene en él tu cariño por él Rízame, ven y besame No te pones, no te pones No te pones, no te pones No te pones, no te pones La noche es profunda, la luna nos mira Después no te pones, la vida nos junta No pensará que fuimos nosotras, doña Trini Usted me disculpa, pero no voy a permitir que dude de nuestra honradez Y mucho menos sabiendo que en esta casa hay un bandido de verdad Tuvo que haber sido ese tipo, Tirso Reynoso Yo no confío en esa plaga Pero no creo que haya sido él Anoche cuando salió, mis joyas todavía estaban aquí El robo debió ocurrir en la madrugada cuando bajé a la cocina a traer un poco de agua ¿Dónde está Jorge? No lo sé, no lo he visto Debe estar en su cuarto Ya fui a buscarlo y no estaba No quisiera pensar que ese idiota con cara de solapado Cargó con mis alhajas y emprendió el vuelo No le permito que levante falsos testimonios contra Jorjito Él sería incapaz de llevarse un botón Ya veremos qué pasó Salgan de aquí, señora ¡Salgan! Debo vestirme para notificar el robo a la policía ¡Salgan! ¡Vieja desgraciada! Pensar mal de mi pobre Jorjito Que es tan buena gente No No, Jorge No pudo haberse marchado de esta manera No, él no me puede traicionar sin decirme nada No ¿Por qué lo dices, Marcela? ¿Él te mencionó algo de irse? Pues claro que estuvimos hablando del bendito asunto Y me prometió Me prometió que se marcharía conmigo ¿Cómo así que contigo, Marcela? ¿Y yo qué? ¿O sea que Jorge pensaba dejarme aquí? ¿A mí? ¿Que soy su novia, su único amor? ¿El cual único amor? ¡No seas estúpida! Voy a ver si no es cierto que está en el cuarto ¡Oh, no me explico! ¡Desgraciada! ¿A mí me explicas, Marcela, que es todo este enredo? ¿Ah? ¿O te armo un escándalo? ¿Qué te traes con mi hombre? ¿Cuál hombre? Si ese hombre es mío Únicamente mío Y lo ha sido todo este tiempo Para tu información ¡Suéltame! ¡Estás tínica! ¿Qué te crees, gran infeliz? ¡Felicida! ¡Suéltame! 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 ¡Suéltame, papá! ¿Qué les pasa aquí? ¡Basta ya! Dejen de pelear ¡Levántense! ¡Levántense! ¿Qué se están creyendo Que esta es su casa Para armar este escándalo? ¡Ya, par de criadas del diablo! ¡Lárguense! ¡Lárguense de esta casa ahora! ¡Saliendo! ¡Saliendo! ¡Ahora! ¡Salta! ¡No, no! ¡No, no! ¿Qué? ¿No le gusta que esté aquí? Estoy esperando a su hija, Flavia. Sale y entra cuando le vienen ganas. Ahora sí creo que usted entró abusivamente a mi cuarto y me robó las joyas. ¿Dónde las tiene? No me crea tan estúpido, señora. Yo no me conformo con baratijas. Y de ustedes me espero mucho más. ¿Dónde está su hija? No intenten protegerlos y mucho menos traten de esconderlos. Yo sé que se encuentran aquí. Que no, señora, aquí no están. Usted misma se dio cuenta cuando salieron y no han regresado. Esa desgraciada mujer debe dar la cara y responder por el crimen que cometieron sus amigos, los de los pagonales. Uno de ellos nos asaltó y mató a mi esposo esta madrugada. El comisario lo sabe. Sabemos lo que usted dijo. Aseguró que no pudo ver la cara del agresor, así que no puede acusar a nadie. No puede acusar a la gente de los pagonales. ¿Quiénes más pueden ser los culpables, sino ellos, que están protegidos por Alejandra Aguirre y por Leonardo? Yo los acuso a los dos. Nos están haciendo mucho daño al traernos esa gente de los pagonales. Ya estamos cansados de muchos asaltos y no vamos a seguir permitiendo que nos maten. Y si ustedes como ley no hacen nada, lo haremos nosotros por nuestra propia cuenta. No pueden tomarse la ley por su mano. Además están muy equivocados. Sospechamos que los asaltos y la muerte del esposo de doña Berta y de Luzmila son responsabilidad de un solo individuo. Y no es de los pagonales, sino muy probablemente uno de los bandidos de la sierra. Ya basta de echarle la culpa a los famosos bandidos. Ese grupo se extinguió con la muerte de Román Garrido. Ahora son otros los que nos atacan con la complicidad de Alejandra Aguirre y ese canalla de mi esposo, Leonardo Cisneros. Mamá, ya deja de decir esas cosas y deja de acusar a la gente. No eres quien para acusar, mucho menos tú. Y tú no me llames mamá. Ya no soy tu mamá. Ni tengo que ver contigo ni con esa desdichada que a mala hora escogiste para ser tu esposa. ¿Por qué no te callas, mamá? No es más que una bandida. Déjala, Ángel. Deja que diga lo que quiera. No puede negar que es una bandida de la sierra. Nada más y nada menos que la compañera de Román Garrido. También la acusó. Esta mujer no debe estar aquí, sino tras las rejas. Le pido que se calme, por favor, doña Flavia. No incite a los hacendados. Ni usted ni nadie va a decirme que me calmen y me va a callar. Señores, no esperen más. Si Alejandra y mi esposo no están aquí, deben estar cerca. Vayan, vayan a buscarlos y obliguenlos a responder por sus delitos. Anda, Berta, que con ellos. Venga la muerte de tu esposo. Señores, no le hagan caso a doña Flavia. Pueden cometer una estupidez. Y usted también podría cometer una estupidez. Ya le dije quién es esta mujer. Así que cumpla con su deber y enciérrela en un calabozo. Doña Flavia no dijo nada que no supiéramos. Sabemos todo sobre usted y sobre lo que estaba haciendo en el campamento de los bandidos de la sierra. Nos enteramos de todo cuando usted desapareció misteriosamente del hospital. ¿Y por qué no le dijeron nada cuando volvieron a encontrarla? ¿Por qué no teníamos pruebas? ¿Por qué no teníamos de qué acusarla? Sabemos que Román Garrido mató a su familia y que la raptó para hacerla su compañera. Así que no podemos acusarla de fascinerosa o de pertenecer a la agrupación de bandidos. Al contrario, sabemos que fue una víctima de semejante criminal. Zulma, no vamos a levantar cargos contra usted. Así que pueden estar tranquilos. Muchas gracias, comisario. Gracias de nada. Simplemente estamos obrando en justicia. Claro que no puedo decir lo mismo de su mamá, de Doña Flavia. Ella se verá seriamente implicada. Eso se lo aseguramos. Perdón que los interrumpa, señores, pero deben hacer algo. Doña Flavia provocó a los hacendados en contra de Doña Alejandra y Don Leonardo y pueden correr peligro. Bueno, hay que avisarle a Demetrio para que sepan. Vamos inmediatamente a ver qué podemos hacer. Marcela. Gardenia. ¿Dónde demonios están? Mamá. Bueno, ¿qué se hicieron todos? Mamá. ¿Dónde está todo el mundo? ¿Qué pasa que parece que no hubiera nadie en esta casa? Mamá. Prácticamente estoy sola. ¿Y Marcel y Gardenia? Le siguieron los pasos al ratero de Jorge que se llevó mis joyas en muy desgraciado. Huyeron como ratas. No puedo creer que nos abandonen de esta manera. Después de haberlos ayudado tanto, sabían que algo muy malo está a punto de pasar. Y huyeron muertos del miedo. no me queda más remedio que seguir su ejemplo. ¿Qué insinúas, mamá? Aunque me vaya con las manos vacías, yo también me largo de aquí. prefiero enfrentar lo desconocido que esperar el desastre que se avecina. Mamá. No te precipites. Si quieres irte, no te detendré, pero no puedes marcharte sin nada. Te daré lo que tenga disponible para que no pases dificultades. déjalo para el condenado de Tirso. Te exigirás hasta el último centavo. Y tú, como eres una necia, se lo entregarás todo. ¿Está aquí? Claro. Es el único que se quedó. Porque debe esconderse para que no lo pesque la policía. ¿Por qué no fue a la sierra en lugar de esconderse aquí en mi casa? ¿Le molesta verme aquí, doña? Prefiero que se quede en la bendita cabaña que está usando. No tuve tiempo. Después de matar a un tipo y asaltar una casa, solo me quedó tiempo de esconderme en el carro. ¿Ya se enteró de lo que hice? Por supuesto. Mató al esposo de mi amiga Berta. No podía haber escogido otra persona. Él era el hombre indicado. Un hacendado con prestigio. Alguien muy importante en la región. Y su muerte debió haberle dolido a muchos de sus colegas. Tanto que en este momento están buscando a Alejandra Aguirre y a Leonardo para lincharlos. Ojalá los maten. ¿Entonces está satisfecha, doña? Debo reconocer que... que esta vez no falló. Pues me alegro escuchar eso porque ahora sí le voy a pedir que me pague. Necesito el dinero que me prometió ahora mismo. Ya. Ey, señora. ¿No me escuchó? Mi dinero ahora mismo. ¿Está loco? ¿Por qué voy a pagarle? ¿Y de dónde voy a sacarlo? Del banco. Me dará todo lo que tiene el banco porque yo sé que tiene una cuenta muy alta. ¿Y por qué le entró el afán? ¿Piensa que voy a incumplir mi palabra? ¿O qué? ¿Sabe qué, señora? Yo soy libre de pensar lo que se me pegue la regalada gana. Lo que usted está haciendo me parece muy inseguro y yo no confío. Que confíe o no. Ese es su problema. Tendrá que esperar y obedecer mis órdenes. A fin de cuentas, usted no es más que un sirviente. ¡Se acabó lo del sirviente! Tráguese sus estúpidas ofensas porque no lo soy. ¡Lo es! ¡Admítalo! ¡Desgraciado! ¡Yo soy el que manda aquí! Y a partir de hoy en adelante yo voy a ser el que da las órdenes, el que plantea los términos. ¿Estamos o no estamos, Flavia? ¡No, mándale a su madre, desgraciado! Y no le daré un solo centavo para que aprenda a respetarme. ¿Usted piensa que se puede seguir burlando de mí? No puedo acusarlo ante la policía. Diré que me asaltó, al igual que lo hizo el desgraciado de Romano. ¿Y a quién le creerán? ¿A quién? No, no, no! En till el demi! ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! ¿Qué buscan aquí? Buenas tardes, señora. Venimos a buscar a doña Flavia Portillo de Cisneros. ¿Puedo saber para qué la buscan? ¿Está o no está, señora? Sí está. ¿Pero para qué la necesitan? Bueno, traemos una orden de arresto. Me temo que doña Flavia debe acompañarnos. ¿Flavia? ¿Alguien está buscando a Flavia? ¿Dónde está? ¿Por qué no me contestas, Tirso? ¿Qué pasa? ¿Flavia? Ella misma se lo buscó. Deje eso, vieja estúpida. No se atreva. Deje eso. Fue un disparo en esa dirección, vamos. Ahí está mi hija Flavia. en compañía de su amigo, el señor Tirso Rinos. Estoy segura de que también lo están buscando. Sí. Gracias por ver el video Gracias por ver el video No pasarán señores Antes deben respondernos por lo que hicieron ¿Y qué se supone que fue lo que hicimos, Berta? Apoyar a esa plaga de los pajonales que nos está perjudicando Yo diría lo contrario Con su trabajo están favoreciendo a toda la región Esta madrugada un asqueroso ladrón entró a mi casa Me robó Y mató a mi marido ¡Lo mató! Berta Usted puede asegurar con certeza absoluta Que se trataba de alguien de los pajonales Tu propia esposa te acusó a ti, Leonardo Cisneros Y a esta víbora que a mala hora llegó al pueblo ¡Cállese! Y cuando una mujer se atreve a acusar a su propio esposo Debe estar diciendo la verdad Le están dando crédito a una persona que no merece ninguna confianza Ustedes no lo saben Pero esa mujer que nos está acusando Fue capaz de aliarse con los bandidos de la sierra Para que me quemaran mi rancho Para matar a mis hijos y matarme a mí ¡Esta es una calumnia infame! Si prefieren creerle a Flavia Que a mí Con quien hemos hecho negocios durante todos estos años Benéficos para la región ¡Háganlo! ¡Créanle a Flavia! ¡Hágan lo que quieran! Pero entonces Se van a poner al nivel del peor de los asesinos ¿Qué quieren? ¿Vienen con nosotros, señoras? Claro que sí, inspector Seguiremos contando todo lo que sabemos Esa es nuestra obligación ¿Qué pretenden hacer, señores? ¿Qué quieren? Respetan a mi mamá Y a mi papá también Antes de tocar a nuestros papás Tendrán que matarnos a nosotros ¡Vamos! Lo hizo con una figura de piedra Que se encontraba en ese cuarto Con ella mi hija Flavia golpeó Y mató a Abel Quintana Y yo me valí de un engaño Para culpar a mi nieta Anabel Ella es completamente inocente De lo sucedido ¡No! ¡No! ¡A ver! Lo mismo hizo el canalla de Tirso Reynoso Quien, obedeciendo las órdenes de Flavia Asaltó Y mató Para echarle la culpa a la gente de los pajonales También mató a Luzmila Morales Y termino matando cobardemente a mi hija Flavia Flavia contrató a Román Garrido Para matar a la familia Aguirre Y quemarle su rancho También fue amante de él Y lo protegió durante mucho tiempo En nuestra propia casa De ahí ese hombre solo salió a matar a Fidelio Márquez A la viuda de Abel Quintana Y al inspector que estaba investigando el caso ¿A dónde vas, señora? ¡No, Dios mío! ¡No! 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 Román Garrido No murió por los disparos que le hizo la policía Flavia fue al hospital Expresamente para matarlo Y lo consiguió Yo fui cómplice en la mayoría de estos delitos Y admito Que maté a Tirso Reynoso Lo hice Y lo volvería a hacer mil veces más De lo único que me arrepiento Es de haber confiado en mi hija Flavia La quería más que a mi propia vida Pero fue una mujer demasiado estúpida y primaria Y no se merecía Una madre como yo ¿Y bien? ¿No piensan decir nada? ¿No van a opinar nada al respecto? Pues yo creo que Esa es una decisión muy personal Que tendrían que resolver entre ustedes ¿Sí? ¿Los que se van a casar? Anabel y Valentín De Aleja y Leonardo A mí Me parece buena idea casarlos Pero Al mismo tiempo ¿Tú qué opinas, mi amor? Para mí Sería un placer Casarme al mismo tiempo con Aleja y con Leonardo Pero, mi amor Que sean ellos los que desean Quisiera saber qué piensa Angustias Pero ¿Dónde se metió mi viejita del alma? Perdón, señores Yo no quisiera alarmarlos Pero Allá afuera Está pasando algo muy raro ¿Y quiénes están allá afuera? Pues ha entrado mucha, mucha gente Y vienen con antorchas Y con velas Como si quisieran incendiar la casa Dios mío ¿Pero qué significa esto? ¿Acaso es que nunca podremos vivir en paz? ¿Tienen armas en este lugar? Calma Primero que todo Cercioremonos de qué se trata Vamos No puedo creerlo ¿Qué significa esta manifestación? No creo que se trate de un ataque, mamá Veo muchas caras amigas Sí Aquí están prácticamente todos Tus amigos, Alejandra Absolutamente todos Mira time Apenas 15 ¿Qué pasa, viejo Ignacio? ¿Quieres decirme qué significa esto? Hemos querido traerles un pequeño homenaje a todos ustedes. Gracias, especialmente a ti Alejandra Aguirre. Queremos manifestarte todo nuestro aprecio y decirte que gracias a ti y a toda tu familia, hoy en día estamos juntos empresarios y trabajadores y somos una sola familia. ¡Gracias! Por el progreso de Castellón y por la seguridad de toda esta gente, a usted, gracias Alejandra, muchas gracias. Que Dios te bendiga Alejandra Aguirre. Que Dios te bendiga a ti y a toda tu familia por muchos, por muchos años. ¡Gracias! 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 No sé volver, retroceder, sin ti no puedo más, no soy capaz de continuar. ¡Gracias! Mi vida el fuego devoró, yo ya perdí lo poco amor, lo poco que he tenido yo. Si tú apareces hoy, te juro amor que en tus brazos caigo yo. ¡Gracias! Amame con desesperación, que por ti me muero yo. La luna se rompe, si tú no respondes, me canto corazón. ¡Gracias! 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 Amame fuerte, despierta mi eterna ilusión. Que yo soy tu salvación La noche se esconde En nuestros amores Perdidos los dos Estamos